La caracterización quedó preciosa, quedó perfecta. Jessica, millones de besos, lluvia de besos. Vamos. ¿Pero ya? Sí, sí, vamos a ensayar. Eso es, eso es. Eso es. Ay, Dios mío. Ahí está. Están ustedes así. Lucas, mirando así, así, perdido. Ahí estás. Y de pronto, cuando estás perdido, escuchas... José, José Gerardo, aquí estoy. Y... No, no, yo creo que no le está saliendo. Con más, con más... Perdón, perdón, pero de verdad es que yo les dije que no me se iba a salir, no me sale la voz, no puedo. Más, dale, dale, otra vez. No, 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 yo creo que podemos llamar de pronto a los libretistas y que le escriban algo mejor. De esa manera se adapta mejor al libreto, ¿no? Es que no canta. Tan dulce, tan tierno él. Llamar a los libretistas a ver si inventan y escriben algo mejor. ¿Qué parte no entiendes? Estamos fritos. Esta es la última escena del capítulo que sale. ¡Mañana no le sale! Le tiene que salir. Buenos días. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes comunicar con la señorita de su bizarrita? ¿Con la señora Adriana? Sí, sí, lo que pasa es que me urge hablar con ella, pero se me perdió mi teléfono. Pero perdona, ¿tú qué tienes que hablar con ella? Ay, no me diga que se lo tengo que contarle a usted. Déjeme hablar directamente con ella, ¿no? Buenos días, señorita Adriana. Hola. Señorita, permítame, permítame. Qué suerte que no lo vio. Uy, no, ya ni me diga. Oiga, ¿encontró mi celular en el barco? No, no, no lo vi. No, es que no sé dónde lo dejé. Fue una linda mañana. La mejor de mi vida. No le... Te... No... No le parece exagerado. Para nada. Yo siento lo mismo. ¿Primera y última? Primera de muchas. ¿Sueño o estoy vivo? Voy camino a la empresa. Bueno, aquí la voy a estar esperando. ¿Qué, ahora es recepcionista? ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Se te perdió algo? Arréglame esos foldercitos, por favor. ¿Qué tiene que ver usted con la madre de Adriana? ¿Qué? 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 ¿Su amiga Felicity no es otra que la madre de su jefa? Bienvenida. Tener el corazón como loco, ¿por qué no vinieras? Pero qué lugar tan precioso. Es una lancha divina. Sí, es una lancha de ochenta y cinco pies. Casi un yate. Sí. Y los ricos tienen una vida muy buena, ¿verdad? Sí. Nadie nos va a molestar, ¿eh? El jefe ya sabe que estamos aquí. Es muy bonito. Además, qué lindo día nos tocó. Y aunque no hubiera sido así, contigo una tormenta sería un día de playa. Tú eres mi sol, Luisa. Todos estos años soñé tanto como voy a verte. ¿Usted qué hace con mi teléfono, eh? Una amiga suya lo vino a traer. Ah, ¿una amiga quién? Miriam, creo que se llama. Enfóquese, no me cambie el tema. Bueno, ¿y qué tiene raro que la conozca? Fui a arreglar una cosa ahí al estudio donde pinta. De vuélvame. ¿Cómo lo desbloqueó, eh? Y se metió a mejendar. ¿Usted sabe cómo soy yo de inteligente? Y me nos pregunta a Dios y perdona. No, pues ojalá lo perdone Dios porque lo que usted hizo es un delito. Buenos días. Buenos días. Yo sigo con mi trabajo. ¿Pasa algo? ¿Con el conserje me hablas en serio o no? ¿Qué va a pasar? Por cierto, tu mamá vino a traerte esta invitación para esta noche. ¡Ay, ven! Y... No, 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 no. No, 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 pero tampoco es para que la insultes. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué hago? A ver, dime, ¿qué hago? Es que Mel, yo no tengo nada que ver con ella, nada. ¿Y esto qué es? ¿Qué? O sea, o sea, ¿qué es esta mamarrachada? ¿Desde cuándo esta ridícula es actriz? Rodrigo, tienes que avisarle a tu mamá que estás aquí. Por lo menos mándale un mensaje, ¿quieres? De haber sabido que sus mamás no tenían idea de que se iban a venir para acá, yo no los hubiera traído jamás, ¿lo entienden? Ah, ya está, ya le avisé. Bueno, hay que ver las buenas cosas del día, ¿no? Te enteraste por lo menos que tu papá está vivo. Eso está bien. ¿Pero cómo voy a hacer para conocerlo? Ella no va a querer. No sé. Es muy feo lo que hizo tu mamá. No se puede mentir en cosas así. ¿Por qué mi papá nunca me quiso conocer? Si no te quiere conocer es porque no te quiere. Sí. Sí, no me quiere. Si le importara ya habría parecido, ¿no? No, 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 a veces las cosas no son así de sencillas, a veces hay cosas que son más complicadas, sobre todo para los grandes como nosotros, ¿ok? Más difícil es crecer sin papá, como Tomás y yo. Oye, el tuyo tampoco dio señales de vida, ¿verdad? No, nunca. Tendremos que investigar y encontrarlos. ¿Y seamos junto, amigo? Bueno, te sirvo y te pregunto. ¿Tú realmente, no sé, te gustaría conocer a tu papá? Pues sí, claro que le quiero. Lo tenemos que conocer. Un papá muy importante en la vida. Sí, sí. En buena onda es una Marilyn Monroe de pacotilla. Te lo ruego, por favor, Salma, no le eches más leña al fuego y ayúdame, dale, dale, dile cómo hacerlo. Dale, dale. A ver, un tantito para allá. Eso. Mira y aprende. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. ¿Sí aprendiste? Ah, pude un tantito para allá, voy a retocar a la protagonista y la igualada. ¿Qué es esto? Alvarito, Alvarito, vamos. Que lo hagan ya. 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 Cinco, cuatro, tres, dos, acción. José Gerardo, aquí estoy. Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday Mr. President, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy